¿A quién no le ha pasado que al adquirir una máquina o equipo no saben cómo armarlo o darle el correcto mantenimiento para darle muchos años de utilidad? En Garrolima Sur, esto no sucede. Nuestro principal objetivo es facilitarte la vida en el campo. Te ofrecemos un servicio post-venta el cual incluye asesoramiento en la instalación y el uso correcto de la maquinaria. Hola, soy Roel Quirós, ingeniero de industrias alimentarias, y me encuentro a su disposición de usted para poder ayudarle a elegir el equipo correcto en nuestra línea de balanceados. Soy David González, agrónomo, y mi experiencia en la agricultura podré orientarte a elegir la máquina indicada en nuestra línea de sembradoras y motocultores. Soy Luis Ávila, agrónomo de profesión, por lo cual entiendo y comprendo las necesidades de un campo agrícola. Nuestra prioridad es brindarte equipos y maquinarias con la suficiente calidad y garantía para el buen desarrollo de tu cultivo. Nuestro compromiso y profesionalismo nos impulsa a seguir brindándoles lo mejor. Nos preocupamos por brindarle un servicio de calidad. Gracias a nuestras máquinas innovadoras, brindamos nuevas oportunidades a nuestros amigos agricultores. Somos Agroalímpasur.